Nosotros ya hemos hecho un rechazo a este aumento que ha atorgado y va a atorgar en el mes de agosto el gobierno, donde esta imposición, decimos nosotros, donde hemos mandado nosotros una contrapropuesta, donde no hemos sido ni llamados ni nada con el gobierno, bueno, a que sigue de arte. Vamos a esperar ahora esta semana para ver qué es lo que pasa. Ayer tuve un comunicado del gobierno donde me dijeron que me iba a estar llamando esta semana, pero ya sabemos que seguro va a salir crudograma y todo, y con este aumento que sigue. Pero bueno, vamos a escuchar a ver qué nos dicen, cuál va a ser el planteamiento. Nosotros volvemos a recalcar que el pedido de arte, obviamente un aumento salarial, acorde a lo que está pasando en la situación, cómo va la inflación, con el acuerdo de la canasta básica, que ya está superando el millón para no caer a la pobreza. Y además de eso, los compromisos que tenemos que avanzar con los precarizados, los capacitados laborales, instructores, jornalizados dentro de los municipios, que no tenemos respuesta todavía. Los intendentes por ahí hemos podido avanzar en algunos municipios, pero falta el Aguilar, hemos tenido reunión la semana pasada, donde bueno, hubo un pequeño avance que todavía falta concretar, y así también dentro de los municipios, Perico, Libertador, que por ahí estuvieron en la reunión el secretario general, pudo lograr algunos avances con pase a planta permanente, pero todavía falta la que acá tenemos todavía compromiso del intendente, que bueno, en esta semana se iba a plantear con el secretario general de avanzar con categoría y pase a planta permanente también. Cada vez que vamos a cada intendente a hacer el reclamo, obviamente aducen que la plata no la bajan de la provincia, o si no es que la provincia o los intendentes toman más gente y la plata no la alcanza. Es eso que nosotros hemos hecho un planeamiento en todos los municipios, hemos pedido un informe que lo pasen desde Hacienda para ver y podamos ir a hacer el reclamo que tanto se tira en el palito, tanto el gobierno y el intendente, la mala liquidación que hubo en los salarios municipales que sigue esta semana, esperemos que tengamos una respuesta. Eso fue también un pedido de ATE en la contrapropuesta que hemos mandado, donde queríamos también que se avance dentro de los municipios.